España, como noción política, como entendimiento político, es algo que nace con los reyes católicos, con la toma de Granada. Antes existía, naturalmente, el Principado de Cataluña, el Condado de Barcelona, el Reino de Aragón, los reinos de Castilla, León, el Reino de Francia, pero la unidad, el entendimiento de lo que hoy llamamos España, nace, ya digo, con los reyes católicos. Por tanto, cuando se dice que Seneca era español, no es cierto, Seneca era cordobés. Cuando se dice que Trajano español, tampoco es cierto, puesto que Trajano era sevillano, pero los españoles no existen o no existimos más que desde entonces. Coincide la unidad de España menos Portugal, donde Gibraltar es una pequeña anécdota colonial inglesa, coincide con la expulsión de los morescos y de los judíos y con el descubrimiento de América. Naturalmente, esto acarreó una serie de circunstancias complejísimas que nos hacen pensar que el entendimiento de España no es nunca demasiado fácil ni obvio, como podría serlo el de otros países, quizá mucho más importante de los que somos nosotros, como los recientes Estados Unidos de Norteamérica. En España, o en lo que después habría de llamarse España, coincidieron hasta los reyes católicos tres culturas, tres razas y tres religiones, judíos, moros y cristianos. El error de los reyes católicos, a mi juicio, fue expulsar a los judíos, que daban médicos ilustres, daban amanuenses magníficos, daban físicos, daban comerciantes y a los moriscos, que eran los agricultores que cultivaban los campos españoles. Los caballeros cristianos dedicados a hacer la guerra, cuando terminaron con este menester, no sabían lo que hacer y España entró en la cuesta abajo. Hay unos bellísimos versos de Fernando Villalón, un gran poeta injustamente olvidado, andaluz y muy reciente, hace 60 o 70 años, no más, que hablando de los moriscos, trataba de decir que no se habían ido, tampoco se fueron los judíos, ahora hablaremos de esto, que decían islas del Guadalquivir, donde se fueron los moros, que no se quisieron ir, allí quedaron naturalmente. Los judíos se fueron en una mínima parte, en una mínima proporción. Los demás, y en gran parte, se convirtieron en el cristianismo, o fingieron convertirse en el cristianismo, es lo que dio origen a los que se llamó marranos, los hijos y nietos de conversos. Pero cuidado, porque entre los marranos estaba nada menos que Santa Teresa de Jesús, y nada menos también que Cervantes. Los judíos, que eran hábiles e inteligentes, lo siguen siendo, al pasar al catolicismo, llegaron hasta las altas dignidades de la iglesia. Y hubo un arzobispo Santa María, que era naturalmente de origen judío, marrano, y varios inquisidores, el más dramático de todos ellos, Torquemada. Porque, dado que no hay peor cuña que la misma madera, eran los que con más saña perseguían al resto de los judíos. En el año 1492, con la toma de Granada y con la conquista de los últimos reductos árabes en España, los historiadores con frecuencia hablan de reconquista, término que rechazo, porque no se puede llamar reconquista a una guerra que dura 900 años. Nueve siglos, durante los cuales, con harta frecuencia, moros y cristianos se aliaban para luchar contra cristianos y moros de la comarca colindante. Cuando se toma por los reyes católicos Granada, y se emprende la larga aventura del descubrimiento de América. Nos encontramos los españoles con un mundo ignorado, supongo que apasionante, sin duda ninguna, poblados por unas culturas curiosísimas, que algunas de ellas estaban en pleno auge, pero no muchas ya en franca decadencia y poblados por unas personas que naturalmente querían defender lo suyo, lo cual es de un sentido común aplastante. La lucha entre los aborígenes y los españoles fue muy prolija, muy larga y también corrió suerte muy varia, ya que no se puede decir que llevásemos la voz cantante ni los unos ni los otros durante mucho, mucho tiempo. Si se puede decir que la independencia de los que fueron hoy países iberoamericanos, desde México hasta la tierra del fuego de Chile, fue un producto de maduración política de aquellos mundos. Pero en su origen, en gran parte de ellos, no fueron motivados por un afán de independentismo, sino que fueron no más que guerras civiles que trajeron como consecuencia aquella emancipación que, por otra parte, nos vino muy bien a los españoles, puesto que estos países tenían ya un grado de madurez suficiente y más que sobrado para poder vivir por su propia cuenta y por su propia administración y sus propias brújulas. Esto llega a la paradoja en países como Venezuela, donde el ejército realista era todo de indios y el ejército patriota era todo con oficiales españoles. Esto, naturalmente, se ha escrito mil veces y no se trata de incidir en ello, pero sí de que el entendimiento entre América y España o entre España y América es algo que nos compete a todos. Mientras se quiera dejar una voz fuera o no se traten de ver los problemas uno por uno y las situaciones también de una en una, con los ojos limpios de telarañas estaremos perdidos. Entre los españoles la convivencia no fue nunca fácil, fue quizá más bien difícil, puesto que, como antes aludía, cuando los señores cristianos, los caballeros españoles se quedaron sin la preocupación de las guerras, ¿qué es lo que iban a hacer? Llevarse mal, lo cual fue doloroso. La sangría de América la ha estudiado muy bien en un magnífico libro publicado por Revista de Occidente titulado Los banqueros de Carlos V. Don Ramón Calande, su autor, economista liberal de ilustre cuna intelectual, que dijo y que explica que Carlos V estaba sin una peseta para poder seguir haciendo la conquista y la explotación más o menos de América. Ahora bien, en todo caso sí podemos decir lo que es cierto, que mucho antes que los norteamericanos, perdón, que los ingleses en Norteamérica fundasen universidades, nosotros los habíamos fundado ya. La primera, no del continente, pero sí de América, en Santo Domingo, la primera del continente en Perú, e inmediatamente en México y en otros muchos países, uno detrás de otro. Y esto es una evidencia que la historia jamás podrá negar a la guerra, a la cultura española. Los españoles anduvimos más o menos por las cinco partes del mundo. Por Europa constantemente, por África con cierta frecuencia, por América ya es sabido, pero también por Oceanía, de donde más o menos se borró toda huella de nuestro paso. Lo digo con el dolor de ver que el español como lengua ha desaparecido en Filipinas, donde hablan, pues, la lengua de ellos, que no es muy eficaz, pero sí un mal inglés aprendido de los norteamericanos. España, por otra parte, tiene una pluralidad complejísima. España no es un país, sino un puzle de países. Y esto se ve, no ya entre los hablantes del español, del catalán, del gallego, del vasco, sino dentro de cada uno de estas comarcas o de estos países, de un lado al otro. Porque, ¿qué tiene que ver la Galicia campesina y añorante con la Galicia aventurera, pescadora y navegante? Muy poco. Nos unifica, claro, el que todos seamos vagamente de la misma raza, todos seamos vagamente parientes los unos a los otros, y todos hablemos mejor o peor nuestras oblenguas, que son el español y el gallego. Sí, me gustaría añadir, por último, que la aportación de la cultura española a la cultura universal no se ha considerado jamás en su justa proporción. Porque solo en el siglo XX, la pléyade de pintores, escultores y escritores, empezando los pintores Picasso, Miró, Dalí, Tapies, Fruaga, Solana, etc., los escultores Ángel Ferrán, Julio González, qué sé yo, Vittorio Macho, los escritores la generación del 98 y la generación del 27, no voy a numerarlas puesto que la conocen ustedes, esto es un plantel que no lo han dado, no han aportado a la cultura, juntos, Francia, Inglaterra, Italia y Alemania. Estoy muy cansado de que los españoles tengamos que viajar por Europa, pidiendo perdón, puesto que todavía tenemos que enseñarles a los europeos y ahora, con la Europa unida, tendremos ocasión de hacerlo, dos cosas fundamentales para la buena marcha de los países, que son la afición a los toros y el hecho de dormir la siesta, que yo llamo yoga ibérico y es muy saludable. ¡Gracias! ¡Gracias!